Pella y S.C.H. Warsman no pudieron ante la pareja colombiana cabal Farah Crédito, arroba es, tenis paris, Robert Farah no es un tenista convencional. Es bueno en lo suyo, su altura, 1,90 metros, le permite consolidar una presencia intimidante y un servicio de salón. Es un clásico especialista en el mundo del dobles, entiende a la perfección el arte de subir y bajar de la red y, sobre todo, jugar en equipo. En ese estilo está instalado en el 15 grados puesto mundial. Y tenis es su profesión, pero su tiempo no lo gasta, exclusivamente, en derechazos desde el fondo de la cancha. Sus padres, Patrick y Evan McShout, se mudaron a Montreal, en donde nació hace 31 años. Se habían escapado de Líbano, una tierra azotada por la violencia, su padre tenía un pasatiempo de la psicología, el tenis le hacía olvidar las noches y luna. Robert se crió en Cali y se siente un colombiano más, toma litros de café y mira unos cuantos partidos de fútbol casi todos los días. Antes de la raqueta se recibió de economista, por una beca conseguida en la Universidad del Sur de California. En el departamento del Valle del Cauca conoció a Juan Sebastián Cabal, que tiene un año más. El tenis fue la excusa ideal para una amistad, que lleva más de 15 años, saben todo el uno del otro. Representan la mejor pareja de dobles de la historia de Colombia. En el último Melbourne, sin ir tan lejos, alcanzaron la final. Juntos son Dinamita, serán los rivales de la Argentina en la próxima etapa de la Copa Davis, rumbo al anhelo del regreso a la élite. La serie se jugará entre el 14 y el 16 de septiembre, en San Juan, en el pintoresco Estadio Techado Aldo Cantoni, un estadio para unas 8.000 personas. En la antesala de esa serie, se encontraron en la cancha 8 de Roland Garros con Diego S.C.H. Warsman y Guido Pella, clásicos jugadores citados por el capitán Daniel Orsanic. Los colombianos se impusieron por 6 a 4 y 7 a 6, 7 a 4, con una exhibición de precisión en los segundos apremiantes. Aún no se sabe cuál sería la pareja elegida para ese desafío. En la última serie, Pella actuó con Máximo González en la derrota, en ese punto, contra Chile, el capitán analiza algunas hipótesis por ahora, sin certezas definitivas. La superioridad colombiana es un llamado de atención. Solo eso, las características de San Juan nada tienen que ver con esta situación, nos ganaron porque estuvieron finos en los momentos clave, asegura Pella. S.C.H. Warsman amplía el concepto. Son otras condiciones. Jugar a 5 sets es otra cosa, San Juan es mil veces más rápido que acá, Indor, con otro clima. Es muy difícil comparar lo que pasa en el circuito con la Copa Davis. Es un partido que sirve para conocernos, igual, jugué mil veces contra ellos, asume Peke, y cuenta otros detalles. Colombia tiene una pareja de dobles consolidada. Son agresivos, como todos los doblistas. Buscan jugar puntos cortos, los dos sacan muy bien y cierran en la red muy bien. En la devolución tal vez les cuesta porque siempre arriesgan. Es una desventaja no tener doblistas, es mejor tener singlistas, sin desmerecer el dobles, porque así, tenemos más posibilidades. Tenemos algunos buenos doblistas, pero Cabal y Farah están entre los 10 primeros. ¿Se conocen desde hace mucho tiempo? Sí, muchos años con todos los sudamericanos, tenemos buena relación en todo el circuito, son buena gente. Compartimos todo, la comida, el fútbol, las costumbres, donde vamos a comer. Somos amigos, aquel punto decisivo en la derrota de Argentina Chile.